Hola, te habla Claudia Palacio. El video de hoy lo titulé, La edad no es un impedimento para conseguir empleo. Curiosamente, me encuentro con personas que pasan los 45, los 48 años y sienten y me dicen, Claudia, mi preocupación es que siento que ya no soy valioso para ese mercado laboral, siento que ya las empresas no están buscando personas de mi edad con todo el conocimiento y con toda la experiencia que yo tengo o las personas que están tratando de cambiar, están tratando de ascender, están tratando de subir y seguir en su crecimiento laboral y profesional, piensan también que la edad empieza a ser un impedimento y les comento que realmente, señores, la edad no es ningún impedimento para conseguir empleo. No importa que tengas 40, 50, 60 años, realmente ese conocimiento que has acumulado y esa experiencia que tengo que tienes es supremamente valiosa. Entonces, aquí vamos a mencionar 8 pasos para hacerte visible en ese mercado laboral y que esa edad, como tú lo crees, no sea ningún impedimento. Entonces, lo primero que debes hacer es quitarte esa tara de la cabeza. Ese es el primer momento importante en ese paso en tu búsqueda laboral. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando de que el mercado no nos quiere, que no somos valiosos, de que definitivamente ya nuestra edad es un impedimento, eso es lo que estamos atrayendo. Acuérdate que está más que comprobado que primero tenemos la mente inconsciente, después la mente consciente y después la creación. Entonces, si lo que estás atrayendo en tu mente es, estás diciendo todo el tiempo que tu edad es un impedimento, pues eso es lo que estás creando en tu mundo, en tu universo, eso es lo que estás atrayendo y pues claramente así no vas a ser visible en el mercado laboral. Así que debes de quitarte esa tara y debes cambiarla. Cada vez que pienses eso, piensa que has acumulado mucha experiencia, has acumulado muchas experiencias, has acumulado un conocimiento valioso y que hay empresas que eso lo necesitan, que hay una empresa que ese conocimiento que tú tienes y esa experiencia que tú tienes, esos errores que tú ya cometiste en el pasado definitivamente no ya, pues son del pasado, ya aprendiste, no vas a llegar a aprender sino que vas a llegar realmente a utilizar todo esto que has acumulado, todo este conocimiento y lo vas a poner a jugar a favor de la empresa que te contrate y esto va a ser supremamente valioso para cualquier empresa que te tenga. Entonces vamos a empezar a cambiar esa mentalidad de no me quieren o no soy valiosa, esa mentalidad de ese conocimiento y esa experiencia es supremamente enriquecedora y valiosa para cualquier empresa. Entonces paso número uno o realmente lo primero que debes hacer es quitarte la tara de la cabeza. Lo segundo, ya más hacia la hoja de vida es claramente no escribas la edad en tu hoja de vida, además que es completamente innecesario escribirla, no escribas tu número de cédula, o sea, ¿qué nos interesa? Llegar a las entrevistas, entonces si tú ves que de pronto esa edad está, de pronto te está haciendo que no llegues a las entrevistas, pues simplemente no la escribas. Cuando llegues a las entrevistas sorprendes con ese conocimiento que tienes, sorprendes con tu experiencia, sorprendes con lo maravilloso que tú tienes para entregar, sorprendes con la forma de hablar y esto pues claramente vas a desbancar seguramente a muchas personas. Lo tercero es enfoca, claro, hay que enfocar muy bien tu búsqueda laboral. A ver, no puedes pretender quedar o que te llamen o quedar en un cargo donde digan, se necesita persona con 3, 5 años de experiencia. Tú necesitas enfocar muy bien esa búsqueda y necesitas buscar cargos donde pidas más de 15 o 20 años de experiencia. Estás ya en un cargo mucho más alto, estás en un nivel probablemente muy gerencial, estás en un nivel donde necesitan cúmulo de experiencia y ahí es donde tú debes de buscar, ahí es donde tú realmente entras a competir, ahí es donde realmente tú te haces muy valioso. Entonces debes de buscar vacantes donde al menos, al menos estén pidiendo 15 o 20 años de experiencia laboral. Eso es muy importante porque a veces me dicen, oiga, me descartan por la edad. Pues claro, ¿dónde estás aplicando? Si estás aplicando a cargos donde solamente se está pidiendo 5 o 6 años de experiencia, pues claramente te van a descartar automáticamente por esa edad. Entonces tienes que estar muy pendiente de qué es lo que están solicitando las empresas, el nombre del cargo, el tipo de cargo y la experiencia que están pidiendo. ¿Para qué? Para que realmente tú no te descarten, sino que seas una ficha y una pieza muy, muy, pero muy valiosa. Lo otro que es muy importante, digamos, en esa búsqueda es que debes de mantenerte constantemente actualizado. Y cuando te hablo actualizado, primero académicamente no debes de pensar que cuando ya tienes la experiencia, tienes de pronto un pregrado, una maestría, muchos tendrán a estar pronto doctorado, bueno, pregrado, maestría, lo que hayan tenido, no pueden pensar que ya para que estudio, ya para que me actualizo, ya con lo que tengo es suficiente. Siempre tienes que estar en constante actualización académica. Es supremamente valioso. El mercado laboral está exigiendo hoy en día la actualización constante de las personas. Las personas que no se actualicen académicamente hablando, esas sí que están fuera de ese mercado laboral. Aprovecha, si la situación es que no está sin empleo, de pronto los recursos están limitados por el momento, aprovecha universidades, grandes universidades tienen programas online gratuitos y sé también de muchas instituciones en Colombia que tienen programas online gratuitos. Entonces aprovecha y además dan certificados. Entonces aprovecha esta formación gratuita, búscala en internet, simplemente puedes escribir en Google como formación gratuita en determinados temas y te vas a dar cuenta la cantidad de opciones y oportunidades que hay. Entonces lo importante acá es no mantenerte siempre actualizado académicamente. Ahora claro, sí puedes seguir haciendo cursos, especializaciones y puedes hacer otra maestría. Todo eso el mercado laboral lo valora y te vas a dar cuenta cómo se potencializa esa hoja de vida y cómo empiezas también a recibir muchas más llamadas para entrevistas y procesos de selección. El otro punto muy importante es que te debes mantener activo digitalmente. Acuérdate que el mundo digital manda la parada, no porque tengamos 60 años ya. Entonces ya no estoy pegado a las redes sociales, a las redes laborales, ya definitivamente no sé cómo las nuevas herramientas tecnológicas que se están utilizando hoy en día en las empresas. Entonces no, yo ya estoy muy viejo para aprender o definitivamente ya ni siquiera me interesa. Eso sí que te saca del mercado laboral. Entonces mucho cuidado. Primero, cuando estamos hablando de redes profesionales, entonces primero mantente actualizado con toda tecnología. Es importante que siempre estés a la vanguardia. Ser muy tecnológico hoy en día es muy importante. Miren, yo tristemente conozco personas que apenas tienen 65 años y dicen, ¿What's up? ¿Para qué lo utilizo? Ahí se manejan relaciones. También dicen, LinkedIn, no, pues es que es la herramienta supremamente difícil de, la red es supremamente difícil de manejar. Pues nada, busca ayuda, búscale a tu hijo, seguramente una persona cercana a ti, un hijo, un sobrino, seguramente lo sabe utilizar. Busca ayuda, que te enseñen, que te actualicen, que estés constantemente utilizando herramientas tecnológicas que son supremamente valiosas y que te, claramente, esto también las empresas lo tienen muy en cuenta. Hoy en día todo se mueve a través de la tecnología. Las entrevistas se realizan vía Skype, vía Hangouts. Entonces que no vaya a ser un impedimento que te digan, bueno, tenemos entrevista mañana a 5 de la tarde vía Hangouts y tú quedas como, no, es que no utilizo Hangouts. No, tienes que, ok, perfecto, y te vas actualizando, vas utilizando, porque el mundo digital es lo que manda hoy la parada y tú no puedes estar fuera de, realmente no puedes estar fuera de el mundo digital. Bueno, y lo último que tienes que tener en cuenta es que vas a llegar a relacionarte con todas las generaciones. Estamos en un momento en el mundo laboral maravilloso porque estamos todas las generaciones desde, bueno, no todas, desde los Baby Boomers hasta los Centennials, estamos todos reunidos en las mismas, en la misma empresa, en el mismo mercado laboral. Entonces, acá hay algo interesante que tienes que saber. Debes de aprender a relacionarte tanto con, bueno, si tu generación es Baby Boomer, tanto con los Baby Boomers, tanto como los Centennials, los Millennials, la generación, la generación X. Entonces, son, es un momento histórico en la vida porque hay muchas generaciones y hay muchas generaciones completamente diferentes con formas de pensar y formas de actuar donde tú vas a tener que acoplarte a esto. No hay opción. Esto no es que si quiero o no quiero. No tienes opción porque el relacionamiento con todas estas generaciones es inminente, lo vas a vivir. Hay muchas personas que claramente lo están viendo en sus empresas y tienes que poder adaptarte y acoplarte a las Centennials, a los Millennials, a los Generación X y a los Baby Boomers. A cada uno de ellos se les habla diferente, se interactúa con ellos diferente, cada uno de ellos tiene propósitos diferentes, cada uno de ellos ve la vida diferente. Entonces, es lo que tú debes de entender y debes de poder acoplarte a cada generación. El mercado laboral no se puede acoplar a ti, sino que tú te tienes que acoplar a ese mercado laboral y todo esto hace parte de que tú realmente seas una persona valiosa y una persona que pueda realmente ser una buena ficha y seguir teniendo crecimiento y expansión en tu vida laboral. Entonces, ya sabes que depende única y exclusivamente de ti. Entonces, bueno, señores, digamos que esos son los pasos más importantes que debes de tener en cuenta a la hora de buscar empleo si pasaste más de los 45 años y si piensas, que espero que después de esto ya no pienses que estás fuera de ese mercado, sino que realmente eres una pieza valiosa y que seguramente hay muchas empresas que están abios de tener personas como tú en las empresas. Entonces, ojo, aquí entonces les hago un breve resumen de, digamos que los pasos que debes tener en cuenta para hacerte visible ese mercado. Entonces, el primero es sacar esa tara de la cabeza. Eso es lo primero que debes hacer. Lo segundo, no escribas la edad en tu número, perdón, la edad en tu hoja de vida. Tercero, claramente no escribas tu cédula en esa hoja de vida. Cuarto, enfoca tu búsqueda a vacantes que digan necesitamos personas con más de 15 años de experiencia. Sexto, es el quinto. Sexto, mantente actualizado, mantente actualizado académicamente y mantente actualizado digitalmente. Lo otro que debes tener en cuenta es el cambio generacional, estar, saber que vas a llegar a encontrarte con todas las generaciones. Bueno, espero que este video les sea de mucha ayuda. Estoy más que segura que sí. Les recuerdo que todos los miércoles tenemos contenido nuevo en YouTube. Suscríbete a mi canal. Aquí abajo puedes hacer clic en el link, en el ítem de suscribirte. También en Instagram, arroba Claudia Palacio, rayita al piso, hojas de vida. Tenemos contenido todos los días, supremamente útil en Facebook, Claudia Palacio, guión, hojas de vida. Y en mi página, www.claudiapalacio.com, encuentran toda la información de mis asesorías, de mis planes y tenemos un blog maravilloso que lo alimentamos cada ocho días. Entonces, un abrazo, un abrazo.